¿Pensabas quedártelos? Pues no, no pensaba quedármelos. Los libros son para regalar o para prestar. Nunca robaría uno. ¿Te lo has leído? No, pero parece interesante. ¿Has leído algo de Camus? Me han hablado de él bastante. Y lo que más me gusta es el título. El extranjero. Te pega bastante el personaje. No sé cómo zobarme eso. Como un halago o como un insulto. Es una crítica a la sociedad. Eso siempre está bien. ¿Te gusta leer? Claro. Hace poco me terminé los Santos Inocentes. Me encanta del Ives. Siempre trata temas de los que hay que hablar. Sí. La opresión, el analfabetismo. La verdad que son temas de los más interesantes. Para ser un ladrón de poca monta no tienes mal gusto. Hombre, no sé si mal o buen gusto. Pero algo de interés tengo. Bueno, ¿me devuelves los libros? Sí. Pero solo si me perdonas lo de la croqueta y haberte cogido el libro sin preguntar. Ya no te pienses que ahora vamos a ser amigos ni nada por el estilo, ¿eh? Ya veo que eres un hueso duro de rober, ¿eh? Solo cuando quiero. Tampoco me vas a decir cómo te llamas. Hombre, eso supondría entablar una relación personal entre nosotros y no me interesa mucho. Pues es una pena. Supongo. ¿Y qué estudias? Tú no te das por vencido, ¿eh? Hombre, no me quiero hacer enemigos en el barrio. ¿Me das mis libros, por favor? Toma. Gracias. Hasta luego. Adiós. Oye. Que si quieres volver a hablar de literatura, ya sabes, voy a estar por aquí dando vueltas a ver si encuentro alguna croqueta más. Tengo mucho que hacer, pero gracias. Gracias.